De las consentidas esta noche aquí te la entregamos No debo seguir con la duda de lo que pudo ser Tendremos que intentarlo, por favor compréndeme No quiero más sediarte, pero tu libertad Regalas esta noche y con un beso bastará Y ya después comprenderemos si es amor Pero si no puedes por culparte Regalas esta noche, abrázame Y dígate llevar, demostrame con un beso Que me amas en realidad Y ya después sabremos la verdad Si solo se capricha o si existe algo más Acércate Déjame sentir tu piel La fuerza de tu mirada Me hace temecer Y una vueltecita Hey, 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 hey No te estoy pidiendo la luna Ni las estrellas Ni el sol Lo único que anhelo Lo único que anhelo es una prueba de tu amor Y ya después Y ya después comprenderemos si es amor Que nacimos para estar juntos Para entregarme lo mejor Para entregarme lo mejor Abrázame Y dígate llevar Deméstrame con un beso Que me amas en realidad Y ya después Y ya después Sabremos la verdad Si solo se capricha o si existe algo más Acércate Déjame sentir tu piel La fuerza de tu mirada Me hace temecer Y ya después Y ya después Y ya después Oh, baby Besito Besito En esta noche La seguimos recordando Para todos ustedes Con queridos Y ya después Y ya después Y ya después Y ya después